Hola chicos, este es el primer cuento de HSK 2 Primero les voy a enseñar unas cuantas palabras nuevas y la gramática para que entiendan el primer cuento que les hice Antes de empezar, quiero que tomen en cuenta que no voy a utilizar pinyin, que es la fonética china Para que se acostumbren a leer los caracteres chinos Bueno, vamos a empezar El primer cuento que les traigo es Vamos a las palabras nuevas Es estación de tren Veamos esta palabra porque me parece que estos tres caracteres son súper importantes El primer carácter es huo, que es fuego El segundo carácter es che, que es carro Entonces ustedes se ponen a pensar el tren echa humo Entonces es como si estuvieran llamas Por eso se le llama huoche, como un carro en llamas, en fuego Y zhan es estación La segunda palabra es fúyuan Fúyuan es mesero, mesera o empleado en general Y la tercera palabra es shi qin Shi qin, que es asuntos Ahora veamos tres contadores hoy ¿Qué son los contadores? Bueno, los contadores es, como lo dice la palabra Una palabra para contar Pero no existe en español Normalmente para contar diferentes cosas se utilizan diferentes contadores Y hoy les voy a enseñar tres contadores El primero es ko, ko, ko se usa para contar personas dentro de una familia Por ejemplo, si ko ren, si ko ren son cuatro personas Y el segundo ejemplo, liang ko ren, liang ko ren son dos personas Ahora, vamos a ver el segundo contador El segundo contador es yixie Yixie Que se utiliza para contar varias cosas Entonces, imagínense que están en una mesa Con varias manzanas en esa mesa Entonces, en el primer ejemplo yo les puse Yixie pingguo Yixie pingguo Unas cuantas manzanas Ahora veamos el segundo ejemplo Yixie shu Yixie shu Unos cuantos libros Ahora veamos el tercer contador El tercer contador es Tou 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 se usa para referirse a todo Por ejemplo, el primer La primera oración que les hice Tou xihuang Tou xihuang O sea, que todo me gusta Todo me gusta El segundo ejemplo es Tou kuei Tou kuei Tou kuei Significa Todo se puede Pero, bueno, es una traducción literal Normalmente cuando alguien dice Tou kuei Significa que Bueno, cualquier de las opciones Me daría igual Por ejemplo Imagínense que ustedes van a ir a comer Con alguien Con alguien Esa persona les pregunta ¿Quieres comer hamburguesas O quieres comer pizzas? Entonces A vos te parece Que Que las dos opciones son buenas Entonces vos decís Tou kuei Tou kuei Es decir Cualquiera de las dos opciones Me parece bien Veamos la última gramática Esa gramática Es la gramática de Zui Zui Es un adverbio de grado Que quiere decir Que cuando agregamos Zui Hacemos que El adjetivo Que le sigue Sea Más exagerado Por ejemplo Zui Hacemos Significa El mejor El mejor O sea Que no hay nada mejor que eso Zui Hacemos Ok Zui Hacemos Y La segunda Oración es Zui Xihuan Zui Xihuan El que más me gusta Ok El que más me gusta Ahora vamos a ver El cuento Primero Les voy a Desmenuzar Por decirlo así Todo el cuento Lo vamos a ir traduciendo Todo Y al final Se los voy a leer Ok Entonces empecemos Mi casa Tiene Cinco Miembros Ven que está El Que es el contador Para miembros De la familia Papá Papá Mamá Mamá Titi Hermanito Menor Meme Hermanita Menor He Wo Y Yo Veamos El segundo No el segundo Renglón Sino La segunda Frase Mi Mi papá Está En la estación De tren Trabajando Es decir Que mi papá Trabaja En la estación De tren Tati Tatián Tiantianto Han Man El Todos los días Está Muy Ocupado ¿Por qué usamos el contador de TOU Que es tan rojo? ¿Por qué? Bueno Porque Todos los días Él está Muy Ocupado Y como dijimos TOU Normalmente es un contador Para Todo O sea Todos los días Todos los días Él está Muy Ocupado Él le gusta mucho Cantar Y Bailar Veamos La tercera Frase Mi mamá Es Jichang Es Aeropuerto De Fuyuan Entonces Ella es Empleada De Un aeropuerto O sea Que trabaja En un aeropuerto Ta Huay Suo In Y He Hanyu Ella Puede O Sabe Ese Huay Significa Poder O Saber Entonces Ella Sabe Hablar In Lles Y Chino Mandarín Ta Bu Si Huan Yundong A Ella No Le Gusa Hacer Deportes Veamos La segunda Diapositiva Mi hermanito Menor Es ¿Qué quieren decir Con estudiante Pequeño? Bueno Estudiante Pequeño Se referiría A una Person Que estudia En una Escuela ¿Ok? Xiao Xueshen Es Estudiante De Primaria Ta Hen Xihuan Wuan Ti A Él Le Gusta Mucho Preguntar Preguntas Valga La redundancia ¿Verdad? ¿Por qué Les puse Preguntar Preguntas? Bueno Porque Wan Es Un verbo Wan Es Preguntar Que está En amarillo Wan Es Preguntar Y Wan Ti Son Preguntas Yo Shihou Algunas Vecas Ta Wuan Wo Is Wobuzhidao De Shihqin Él Me Pregunta A mí Unos Cuantos Asuntos Que Yo No Sé Wode Meme Shih Zui Xiaoda Mi Hermanita Menor Es La Más Pequeña Ven Que Les puse Zui En rojo Zui Porque Es La Más Pequeña Ta Wu Sui Ella Tiene Cinco Años Ta Hen Si Huan Kan Dian Shih A ella Le Gusta Mucho Ver Televisión Woshu Jiali Zui Dada Haezza Yo Soy Jiali Es Dentro De La Familia Entonces Dentro De La Familia Yo Soy El Zui Dada Haez Haez Es Niño Entonces Yo Soy El Niño Más Grande O sea Yo Soy El Hermano Mayor Verdad Jinyan Woh Shih Ba Sui Este Año Yo Tengo Dieciocho Años Woh Tien Tien Xue XI Yo Todos Los Días Estudio Porque 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 Minnan El otro Año Quiero Ir A Estados Unidos A Du Du Es Estudiar Entonces Quiero Estudiar Dada Xue Entonces Si Xiao Xue Es Primaria Que Entenderían Por Da Xue Da Xue Es Una Escuela Mayor O sea Una Universidad Entonces Yo Todos Los Días Estudio Porque El Otro Año Me Gustaría Ir A Estados Unidos A Estudiar Voy a Léerles El Cuento Dos Veces Una Se los Voy a Leer Bastante Lento Para Que Me Puedan Seguir Y La Otra Lo Voy a Leer Un La Su Mis Los L petos Mi Mi Dere Mi Do T Mi padre trabaja en el barrio de la ciudad. Él siempre está muy ocupado. Él me gusta tocar y跳舞. Mi madre es el equipo de la oficina. Ella le dice inglés y inglés. Ella no le gusta actuar. 运动 我的弟弟是小学生 他很喜欢问问题 有时候 他问我一些我不知道的事情 我的妹妹是最小的 他五岁 他很喜欢看电视 我是家里最大的孩子 今年我十八岁 我天天学习 因为明年想去美国读大学 现在是搜换了 它是平常的 我的家有五口人 爸爸 妈妈 弟弟 妹妹和我 我的爸爸在火车站工作 他天天都很忙 他喜欢唱歌和跳舞 我的妈妈是机场的服务员 他会说英语和汉语 他不喜欢运动 我的弟弟是小学生 他很喜欢问问题 有时候他问我一些我不知道的事情 我的妹妹是最小的 他五岁 他很喜欢看电视 我是家里最大的孩子 今年我十八岁 我天天学习 因为明年想去美国读大学 第一次去语言 排阅 经计 排阅 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 Pero como les había dicho en el video anterior, este es un video con cuentos del HSK-2 Eso quiere decir que ustedes ya tienen que tener el conocimiento y el vocabulario para hacer la prueba del HSK-2 Pero como no he encontrado material para darle a mis estudiantes, pues decidí hacer esta serie de 8 cuentos Para que ellos puedan estudiar y a la vez ustedes también puedan estudiar Entonces cualquier sugerencia que tengan o cualquier cosa que quieran saber me la pueden dejar debajo en los comentarios O también me lo pueden dejar en la página de Facebook del canal de Su Costa Rica Entonces nos vemos la otra semana con el segundo cuento Espero que puedan leer este cuento las veces que sean necesarias para que ustedes interioricen el chino y puedan pasar ese HSK-2 Nos vemos